¡Hijos míos! Voy a estar poco tiempo entre ustedes, me buscarán, mas donde voy no podrán venir. Les doy un mandamiento nuevo, amense unos a otros así como los amé. En esto todos verán que ustedes son mis amigos, que ustedes son mis amigos. Si alguien me ama, guardará con amor mis palabras. Mi padre y yo, amita quemó su corazón. Les dejo la paz, les doy mi paz. No como un grande mundo, no te manís y acobarán. Oyeron lo que les dije, me voy, pero volveré. Me voy, pero volveré. Ya no son mí, como el cielo que ignora su dueño. Conocen bien lo que mi padre me ha dicho a mí. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que les mando, recuerden que los amé. No me hicieron a mí, soy yo quien los ha elegido. 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 Yo quien los ha elegido. Lo te ones, yo qiema. Cuilyn, apoye. Quien la falta. Un beca.